Beatriz Ramos, el ser humano no siempre es como para darle con la mano abierta en mitad de la cara. Pues sí, yo te digo precisamente hoy que es un suceso paranormal, podríamos decir casi. Un suceso paranormal. Pues sí, porque no estamos acostumbrados, bueno, encendemos las noticias, vemos pues eso. El listo, el relisto, el Jeta, el recontrajeta. Que si me llevo por aquí, que si me llevo por acá, que si me pongo la vacuna antes que nadie, que si no sé qué. Que si te viene a mi partido, que si me voy al tuyo, pues esas cosas normales. Y luego cuando abres la presa te encuentras pues una noticia como la que ha sucedido en Cangas, en el Ayuntamiento de Cangas, con Adrián Pena, que es el concejal de Protección y Bienestar Animal, entre otras muchas concejalías que lleva. Que además es bombero y que ha renunciado a 14.000 euros de su salario, vamos, ha renunciado a su salario, que eran 14.000 euros directamente, para destinar los proyectos en favor de los animales. Y claro, dices, no puede ser, todo tiene que ser el mundo today. Exacto, era lo que te iba a decir, la gente lee esto y dice, esto es del mundo today y no puede ser cierto. Y han encontrado vida en Marte y se llama Adrián Pena, no vive aquí en la Tierra, pero no, no, existe y lo tenemos al teléfono. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, querido. Lo primero, gracias por acompañarnos. Lo segundo, gracias por tener alma. Y lo tercero, gracias por ser gallego, tío. Nada, un placer. ¿Cómo ha pasado todo esto? Porque es que tú de repente te encuentras con que tienes que recoger el acta del alcalde, pobrecito mío, que falleció, ¿no? Sí, pues sí, la verdad que es una desgracia, ¿no?, tener que sustituir a una parte de un compañero de partido, tal, que, bueno, pues tristemente falleció. Y nada, y me tocó a mí, ahora a mitad de legislatura, pues tener que coger su acta, vamos. ¿Y qué te iba a decir? ¿A ti qué te correspondía cuando tú entras a recibir el cargo que te corresponda? ¿Qué cargo es el que te corresponde concretamente? Bueno, realmente, en cuanto entré, había que negociar el tema de las áreas, ¿no?, de las concejalías. Ajá. Y yo, una... bueno, algo que te surgió de mí, ¿no?, que pedí especialmente, fue crear una nueva concejalía, que es la de protección y bienestar animal. O sea, que te surgió a ti que no estaba esta consejería. No, 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 no existía. Se llevaba desde medio ambiente, pero, bueno, estaba un poco olvidado. Por eso, realmente, bueno, ya antes nosotros, desde el partido, teníamos ya un trabajo previo hecho, ¿no?, de, bueno, de todo lo que necesita el pueblo, de todo lo que tal. Pues, realmente, mirábamos que el tema de los animales de compañía estaba un poquito abandonado, ¿no?, especialmente. Ajá. Entonces, entendía que se merecía, el pueblo de Canga se merecía tener esa concejalía propia, ¿no? Ya, pero, pero, vamos a ver. Es que me resulta tan difícil hablar con una persona normal, tío. Entiéndeme en el buen sentido, Dios me libre. A ti te podría haber dado por decir, vale, yo voy a montar esta consejería y ya está. Y, bueno, como voy a hacer un trabajo, pues lo cobro. Que eso no le habría, no le tendría que haber parecido mal a nadie. Pero tú dices, vale, yo monto la consejería, pero no quiero percibir el dinero que me correspondería, porque quiero dotarlo a las actividades, ¿no? Sí, simplemente es que yo no miraba ético, ¿no?, cobrar. O sea, yo iba a seguir con mi trabajo de bombero, más el trabajo en el ayuntamiento, ¿no?, que se dedican muchas horas, ¿no? Y, pero bueno, yo por mi forma de ser no miraba ético cobrar dos sueldos, ¿no? Entonces, se me ofreció esa media dedicación de 14.000 euros y preferí, hablé con la alcaldesa, ella lo habló con el procurador, con... Con el que lleva los temas legales, ¿no?, con el que entiende esas cosas. Bueno, sí, y pedí, ya que se creaba esta consejería nueva, pues que ese dinero se invirtiera en esta consejería. Me dijeron que no había ningún tipo de problema y adelante. La verdad que me sorprendió un montón que tuviera tanta repercusión, ¿no? O sea, la noticia sería, entiendo yo, que al revés, ¿no? Adrián, tío, que estamos en España, macho. Sí, sí, sí. No, la verdad que me está sorprendiendo muchísimo, porque tuvo muchísima repercusión esta noticia. Pero vamos a ver, es que cuando la mayoría de los políticos, cuando quedan para hablar de sueldos, lo que hacen es subírselos, no te tiene que resultar raro que siembre la admiración o la sorpresa, o llámalo como quieras, tío, el que un político, porque tú estás haciendo una labor política, aparte de tu trabajo de bombero, que un político destine el dinero que le corresponde para ayudar en el bienestar de los animales. Para ayudar en lo que sea. Sí, pero más aún en los animales. Bueno, vamos a ayudar a las obras públicas. Bueno, pues vale. Yo te quería decir una cosa. Primero, como persona, que es gracias. Segundo, como persona que quiere a los animales, muchas gracias. Y tercero, lo que quiero decirte es que un servidor, o sea, yo, y la gente que está en la Fundación Mascoteros, la unidad móvil de la Fundación Mascoteros, y todo lo que haga falta para lo que tú quieras, pero se lo ofrezco a Adrián, no se lo ofrezco al concejal, ni se lo ofrezco a un tío de un partido, no sé si me explico, te lo ofrezco a ti, como persona, que lo que haga falta, tío, de verdad. O sea, si hay que ir con la unidad móvil a lo que tú quieras, se va. Pero a ti. Vale, pero agradezco. No, 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 qué coño. Me estoy sacando los colores, ¿eh? Bueno, tío, pero vamos a ver. Adrián, cuando en esta vida, que es un tramo cortito, que hay gente que se cree que no se va a morir, tío, si en esta vida, que es un tramo cortito, encuentras a gente como tú, que tiene alma, como te he dicho al principio, pues tío, yo quiero estar al lado de la gente con alma. Y ya está. Y que no es una obligación. Que te digo que si te hace falta lo que sea, el teléfono de Bea lo tienes. Pero que no se lo doy al partido ni a Cangas. O sea, que se lo ofrezco a Adrián. Porque qué proyectos tú quieres destinar, o sea, estos 14.000 euros los vas a destinar a la Consejería de Bienestar Animal, pero qué proyectos tenéis en mente realizar para mejorar la vida de los animales de vuestro... Que, por cierto, mucha gente nos está preguntando ¿qué es Cangas a secas, Cangas de oniz, Cangas de narte? No, Cangas del morrazo. Cangas del morrazo, hombre, por Dios. Sí, que, pues, de hecho, es un, bueno, un pueblo de 25.000 habitantes, una zona de las Rías Baisa espectacular. Maravilloso. 38 playas, Costa de Adela, Ría de Vigo, Ría de Aldán. Que además... Las pies al frente, o sea... Que además, Adrián... Bueno, invito desde aquí, ya invito a todo el mundo a visitar Cangas. A que cuando nos puedan dejar, nos suelten y podamos ir a visitar Cangas. Y además, una de las cosas que yo he leído, Adrián, es que una de las locuras, una cosa absolutamente inconcebible que se te haya ocurrido, que es intentar dotar más playas para que puedan ir los animales. O sea, no solo los animales de dos patas, que ya van y manchan. Digo los no racionales, presuntamente, ¿no? Sí, la verdad que están dentro de los proyectos, ¿no? Lo de dotar de servicios, la verdad, a los animales, ¿no? Los animales, bueno, entendíamos también que los animales, o sea, conviven ya con nosotros, ¿no? O sea, ya cambió el... Aquí en estas zonas de aquí antes, los perros eran los que cuidaban las fincas, los gatos los que estaban en la bodega para los ratones, tal. Y ahora ya se cambió el concepto, ¿no? De animal, de compañía real. Y pues necesitan un tipo de servicios, ¿no? Entonces, incluso para el turismo, ¿no? Mucho turismo que viaja, ya no se deja a los perros en casa, sino se viaja con los perros. Total. Que tengan unos servicios también, ¿no? O sea, bueno. Y me imagino que también, pues, ayudar a los gatos que haya por la calle y las colonias callejeras. Lo que es una acción global de protección animal, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho, o sea, la primera medida que quiero tomar es crear una mesa de bienestar animal, ¿no? Donde estén todos, ¿no? Porque, oye, uno tiene ideas, ¿no? Pero al final hay que consensuarlas con los que realmente saben, ¿no? Que, pues, quiero que esté la Proletora de Animales, las colonias de los gatos, Procedción Civil, Policía Local, Sepronas, acciones de animalistas y naturistas, acciones de animales de compañía, o sea, que estén todos en esa mesa. Los veterinarios de la zona. Veterinarios de la zona. Y a partir de ahí, pues, empezar a hacer cosas, ¿no? O sea, todo que sea consensuado por los que realmente sabe, ¿no? Eres muy raro, Adrián, tío. Eres muy raro. Y me encanta la rareza, ¿eh? Sí. Me apunto, hombre, tío. Pues a mí me parece lo más normal, ¿no? Ya, tío, pero es que hay gente que de pequeño se da un buen golpe y hay gente que se da un mal golpe. Tú te lo has dado en el lado bueno. No pasa nada, tío. Pero, a ver, que yo te entiendo y que los gallegos generalmente somos un poco de ponernos colorados cuando nos dicen las cosas buenas que hacemos, tío. Sí, sí. De hecho, mira, te comento, lo primero que hice, ¿no? Fue poner en contacto con, bueno, con las asociaciones, con las protectoras, con tal. Y la verdad que lo que me decía todo el mundo queda sorprendido que sea yo el que los llame, que normalmente es al revés, son ellos los que tienen que llamar, ¿no? Exacto. Incluso lo primero que hice fue visitar la protectora de animales, ¿no? Y quedaron alucinados, ¿no? Que tuviera, que fui yo a visitar la protectora, ¿no? Se ha perdido usted, concejal. Qué bueno. Es que, a ver, claro, yo entiendo que se pueda colorar porque, claro, Adrián dirá, pero si es mi trabajo, o sea, me dan las gracias por algo que es mi trabajo, pero yo creo que, claro, es que es lo que debería ser y por debajo de lo que no es. Ya, Adrián, tío, pero con los 33 años que llevo de veterinario metido en protección animal o intentando hacer lo posible te puedo decir que no es lo normal, tío, y tú lo sabes, y ya está. No le vamos a dar más vueltas ni vamos a darnos más brillo en la espalda, pero que tienes todo el brillo del mundo. Yo darte las gracias, ojalá sirva como ejemplo, afortunadamente este programa lo oye mucha gente que quiere a los animales y de muchas poblaciones de este país. Y, bueno, pues que sirva como ejemplo que una persona, si quiere, puede hacer cosas. Que no todos los políticos, aunque la gran mayoría, son seres con la barajita que les gusta mover, pero hay otros que verdaderamente lo que hacen es dedicarse a lo que tienen que dedicarse, que es a su trabajo. Y en este caso, tú has elegido la protección animal y yo, desde mi punto de vista, sincero, lo estás haciendo como hay que hacerlo. Y una vez más, a tu disposición, Adrián, a tu disposición. Sí, vale. Perfecto, pues nada. A ver si la próxima entrevista dentro de tal, pues os pueda decir todo lo que hicimos, ¿no? Espero hacer bastantes cosas. Que esto no quede en una nota o que queden simplemente que se hagan cosas por el bien de los animales. Te seguiremos de cerca. Exacto. Y además te digo otra cosa, Adrián, conozco a muchos compañeros tuyos del Cuerpo de Bomberos de muchos sitios de España y hay muchas cosas que os unen y que os identifican, pero desde luego sois gente de honor y eso es muy importante, tío. Eso es muy importante. Vale. Muchas gracias. Por aquí por la redacción se está diciendo que lo haces que te cangas, ¿eh? Pero es de morrazos, entonces, ¿no? De morrazos, de morrazos. Cangas de morrazos. Para que la gente se quede, que van a hacer playitas para verlos, entonces que la gente esté atenta o de lo que están haciendo. No, no, no las van a hacer, que están hechas. A ver si la gente se va a creer que se va a ir Adrián ahí con el pico. ¡Vaya, que voy a hacer una playa! ¡Ya, fuck! Que no estamos a Abu Dhabi, ¿no? Que hacen playa donde no la sé. Entonces, pues eso, que la gente esté pendiente que cuando nos permitan viajar, que oye, que mucha gente viajamos con animales, nosotros nos encontramos entre ellos y es un placer, de verdad, cuando vas a sitios como nos está pasando a nosotros ahora, que puedes entrar en un bar, en un restaurante, a tomarte con tu perrita, pues a comer simplemente. La normalidad de la integración de los seres vivos. Y si sabes que es en un sitio y eres bienvenido, vas a ir con más motivo. Así que, fenómeno. Adrián, yo no sé cuándo podré escaparme para Galicia cumpliendo las normas, como hay que hacer, pero si puedo, subiré un poco más para arriba, que yo soy de Orense. Sí, ya me lo dijo un pajarito por ahí. Y me encantará verte, darte un abrazo cuando se pueda. Insisto, si hace falta, aquí estamos, tío. Vale, perfecto. Gracias, Adrián. Muchas gracias, señor.